¡Vamos con Bianchi! Vamos con Bianchi. ¿Qué pasa con Román y con Paredes? Dice Bianchi que hay que acostumbrarse a sufrir para los de Boca. Así dijo Bianchi, sorprendiendo no solamente con esas palabras que bien enumeraba Juanchi, sino también dijo que no tiene el celular, este famoso celular de Dios que todos le dicen. Bueno, en definitiva, Bianchi está marcando una realidad de un equipo que no encuentra su defensa. Después de la derrota ante el Toluca y antes de enfrentar a Tigre por el torneo local, dijo lo siguiente. Román tiene que llegar al campo de juego con las posibilidades de jugar bien. De la misma manera que lo están esperando, también lo van a criticar el día que no juegue bien. Yo tengo que tratar de que Román llegue a jugar un partido y cuando llegue a jugar el partido tenga más posibilidades de jugarlo bien que de jugarlo mal. Yo prefiero tenerlo tarde y bien que antes y mal. Entonces vamos a ir manejando los tiempos, cómo se encuentra él, cómo está trabajando. Vamos a ir, digamos, trabajando mucho más en cargas, en el sentido de aportándole más trabajo de resistencia, de fondo. Yo tengo que pensar que Román tiene que salir al campo de juego con la mayor cantidad de posibilidades de jugar bien que de jugar mal, por lo menos desde el punto de vista físico. Nosotros entrenaremos mañana, nos concentraremos a las 19 horas y mañana, de acuerdo a cómo ve a los jugadores, saldrá el equipo que comenzará a jugar contra Tigre. Entonces, formar un equipo o darle una identidad a un equipo que uno no lo formó, digamos, no lo formó el grupo, no es tan fácil. A pesar de, como dicen muchos de ustedes, el celular de Dios, ahora se están dando cuenta que al final no lo tengo. Digo que tenemos que ser conscientes de eso y yo espero que el hincha de Boca lo comprenda y sea lo suficientemente inteligente como para saber muy bien que los equipos no se hacen de la noche a la mañana. Pero yo pienso que tengo que seguir perseverando para el bien del equipo, para tratar de darle una identidad que es la que pretendo yo. Y en su quinto entrenamiento, Riquelme hizo fútbol, jugó para los suplentes y anotó un gol.